A casi cinco años de trata, salir del sonido ambiental Y día a día me puedo frustrar Tanto tiempo, se pasa el tiempo Todo acá sigue tan normal Está un poco bien y un poco más Hay luz en mi mediocridad Se pasa el tiempo, me fui del centro Es tiempo de volver a intentar Esperanza me cae hacia atrás Poniendo riscos en la vida Ya va a pasar Es tiempo de volver a intentar Esperanza me cae hacia atrás Poniendo riscos en la vida Ya va a pasar Es tiempo de volver a intentar Todo está a punto de explotar En un mundo tan artificial Y los medios te mienten la verdad Créeme al tiempo Me meto al juego Es tiempo de volver a intentar Las penas se ha dejado hacia atrás Poniendo mis ojos en la mira Y avanzar Es tiempo de volver a intentar Las penas se ha dejado hacia atrás Poniendo mis ojos en la mira Y avanzar Es tiempo de volver a intentar Es tiempo de volver a intentar What? No es el clavo final Volveré a intentar Sin duda lo daré Que sin santo de fe Necesitrabar o mirar Volveré a intentar ¿Si 사진 se ha Barbie' Que sin santo de fe Las penas ya dejarlas atrás, poniendo mis ojos en la mirada y alzar. Es tiempo de volver a intentar, las penas ya dejarlas atrás, poniendo mis ojos en la mirada.